Torquí va a tope ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me he equivocado otra vez! ¡Ahora no me he equivocado! Te pensabas que me había equivocado, ¿eh? Oye, compañero... ¡Uy, que llevaba una MC1! ¿Quién llevaba una MC1? ¿Tú? ¿Una MC1 llevaba el loco este? ¿Dónde está? ¿Qué me estás diciendo? ¡Cógela! ¡Claro! Vale, vale, vale ¿Está por aquí la ratilla? ¿Puede haber alguna ratilla? ¿Por aquí? ¡Ja, ja, ja, ja!